Bienvenidos a las informaciones preparadas por nuestro departamento de prensa, esto es Osorno al Día. Con un nuevo espacio, mucho más amplio y cómodo, donde realizar sus actividades deportivas y culturales, contará a los vecinos de Población Pedro y Reser de Enraue Alto, gracias a la construcción por parte del municipio de Osorno de una sala multiuso, que estará ubicada a un costado de la sede social del sector en calle Panamá. Se trata de una obra que considera una inversión de 45 millones de pesos, con cargo al Programa de Mejoramiento Urbano PMU de la Subdere, y que considera una estructura de madera de 101 metros cuadrados de superficie, que tendrá piso flotante, pasillo, área de lockers, rampa de acceso, servicios higiénicos, bodega, combustión lenta, cierre perimetral y protección de ventanas, indicó el alcalde Jaime Bertín tras efectuar la entrega de terreno a la empresa constructora Jaime Troncoso Hurtado, que está a cargo de desarrollar las faenas. Una buena noticia que fue destacada por el presidente de la Junta de Vecinos del Lugar, Iván Miranda, quien señaló que nuestra actual sede social se hizo pequeña para la gran cantidad de actividades que se realizan en el sector, por lo que planteamos en su momento al municipio la necesidad de contar con un lugar más grande para poder llevarlas a cabo, y hoy vemos este anhelo hecho una realidad con el inicio de las horas de construcción de esta sala multiuso. Feliz, 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 más feliz no puedo estar, dan ganas de llorar, ¿sabes por qué? Porque yo soy medio sentimental, entonces, sí, feliz porque ya mis vecinos van a contar con otro espacio, donde puedan tener mejor calidad de día, hacer ejercicio, hacer gimnasia, porque verdaderamente le hace falta a nuestros vecinos acá, porque así como están algunos viejeros ya, y tener un poco de ejercicio, le hace súper bien. Cabe destacar que la empresa a cargo del proyecto tiene 105 días corridos para ejecutar esta obra. Declarar ilegal la pobreza el año 2018, cuando se cumplan 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el objetivo que se trazó el obispo de Coyhaique, Luis Infanti de la Mora, quien se reunió con representantes de la sociedad civil y autoridades en la sala de excepciones de la Municipalidad de Osorno. Según el sacerdote, reconocido por su permanente lucha contra las instalaciones de hidroeléctricas en la Patagonia, señaló que bajo una visión ética y humana, nos hace considerar la pobreza como toda situación en que la persona es degradada y herida en su dignidad, privado de los bienes naturales que Dios nos bendice a todos y todas, marginada de la participación en las decisiones esenciales en la construcción del bien común. Declarar ilegal la pobreza, una realidad que no es casualidad que haya en todo el mundo, pero también en Chile, marcadamente, una pobreza que no es solo económica, sino que afecta a toda la persona y la sociedad, afecta a lo psicológico, a lo moral, a lo espiritual, a lo económico, a lo psicólogo, a todo. Y por lo tanto, es una violación grave a derechos de la persona. Cuando se habla de pobreza, nos referimos a grupos empobrecidos, personas, grupos y pueblos que intencionalmente, a través de leyes, son marginados de bienes y derechos elementales para la vida, quedando ajeno de tierra, el agua y la salud. Al punto de que no hablamos de pobreza así en el aire o en las nubes, sino que hablamos de empobrecidos, personas, grupos, pueblos, que intencionalmente, por leyes, por constituciones, por instituciones, son marginados, excluidos de bienes o de derechos elementales para la vida, eliminados de marginados de la tierra, del agua, del trabajo, de la educación, de la salud. Y esto no es casualidad. Que en Chile se esté luchando por un sueldo mínimo de 250.000 pesos y no se diga absolutamente nada de 1.700 personas que ganan al mes más de 1.000 millones de pesos. El obispo de Coyay, que también se refirió al proyecto de ley que permite el aborto entre situaciones, señaló que el aborto está bajo un principio trágico, inhumano, para eliminar personas, algo que es repudiado tajantemente por la Iglesia Católica. Es una de las tantas expresiones que tenemos de eliminar personas. Pareciera que en una sociedad consumista como la nuestra, excluyente, en que excluye de los bienes que Dios ha regalado para todos, agua, tierra, alimentos, en fin, pareciera que esta sociedad consumista llegue también hasta las personas. Entonces, pareciera que hay un principio. No podemos eliminar la pobreza, eliminemos a los pobres. El aborto siento yo que se inserta dentro de este principio trágico, inhumano, bárbaro de nuestra sociedad. Pero hay muchas otras maneras también en que eliminamos gente. El obispo Luis Infanti se reunió con concejales, representantes de la Central Unitaria de Trabajadores y de la Asamblea Ciudadana de Osorno para analizar temas de actualidad y dar a conocer su propuesta de decretar la pobreza como ilegal. Un convenio de cooperación mutua fue suscrito entre el municipio local y la Cámara Chilena de la Construcción de Osorno con el objetivo de llevar a cabo acciones tendientes a consolidar el desarrollo urbano y de infraestructura de la ciudad. La rúbrica de este documento fue realizada por el alcalde Jaime Bertín junto al presidente de esta entidad gremial, Ronald Schell, en sala de sesiones. Un convenio que grafica, dijo la autoridad, el compromiso de una entidad técnica como es la Cámara Chilena de la Construcción en el trabajo que lideramos como gestión para consolidar el crecimiento de un Osorno más moderno hacia el futuro. A juicio del Edil, es destacable generar este tipo de alianzas público-privadas, toda vez que permite que instituciones que cumplen un rol importante en la zona aporten con sus ideas y conocimientos para conseguir dicho fin. Yo creo absolutamente necesario que la comunidad, representada por la Cámara Chilena de la Construcción, en este caso el factor más técnico que tenemos hoy día dentro de la ciudad, se incorpore en el trabajo del municipio. Me parece muy bien porque esto abre las perspectivas de opinión frente a los temas relevantes que tiene que ver la ciudad en la construcción de ciudad. Yo creo muy generosa la actitud de la Cámara Chilena de la Construcción para poder participar, para poder abrirse, para poder aportar ideas y poder ir viendo y planificando una ciudad diferente que todos nosotros soñamos hoy día. Yo he visto muy buena actitud en este trabajo, todos los profesionales que participaron están llanos a cooperar y eso me parece muy bien. Es una ciudad que se incorpora y colabora en su proceso de desarrollo. Por su parte, Ronald Chilena puso el acento en que este convenio viene a materializar de forma concreta toda la labor que se ha efectuado desde el año pasado junto al municipio y la idea, dijo, es que la entidad que dirige también sea un aporte para materializar obras con pertinencia social, pero también proyectos que sean modernos y se conviertan en hitos de la ciudad ante todo el país. Para nuestra CSHC Osorno es un momento importante poder concretar este convenio que materializa en la práctica un trabajo que hemos estado haciendo desde el año pasado, lamentablemente tuvo que suspenderse por algún motivo, pero hoy día está reactivado y con la idea de que podamos como CSHC hacer aporte dentro de lo que es el campo de las ideas y que puedan ser la base para la buena materialización de obras. Tras la firma de este convenio de colaboración mutua, tanto el municipio de Osorno como la Cámara Chilena de la Construcción van a desarrollar su labor en diferentes mesas de desarrollo urbano-infraestructura, por ejemplo, además de otras acciones a seguir. Más de 500 personas espera que participen de la corrida familiar que organizó la Prefectura de Carabinero de Osorno para festejar los 89 años de existencia de la institución. La actividad será este domingo y partirá desde el cuartel principal de Carabineros ubicado en la avenida Manuel Rodríguez con Justo Geyce para que los participantes se incorporen a la competencia en 5 y 10 kilómetros. Erla Hernández, encargada de comunicaciones de la Prefectura de Carabineros de Osorno, señaló que los primeros 500 inscritos recibirán poleras y medallas en el caso de que lleguen a la meta el día de la corrida. Este día domingo, desde las 10 de la mañana, Carabineros ha organizado una gran corrida de aniversario para celebrar los 89 años de Carabineros de Chile. Es una actividad muy masiva que se va a realizar en nuestra ciudad y hoy venimos a hacer la invitación a todos los que quieran participar, a los primeros 500 inscritos. Nosotros les vamos a regalar poleras, medallas, ¿cierto? Vamos a tener hartas sorpresas, regalos sorpresas, para que puedan ir a compartir con nosotros y celebrar con la institución un nuevo año más de vida. El gran evento deportivo se inicia a las 10 de la mañana y habrán premios y muchas sorpresas para los participantes. De la misma forma, la encargada de comunicaciones dio a conocer el tramo que deberán realizar las personas que se adherirán a la jornada deportiva y recreativa. Tenemos dos categorías de 5 y 10 kilómetros, el recorrido es por Avenida Manuel Rodríguez hasta la Estación Vieja, continuamos por Ovejería, cruzamos el Puente San Pablo hasta Ragüe, vamos por Calle Concepción, por Calle Iquique luego, por donde está la Subcomisaría de Carabineros hasta Calle República y de ahí retornamos por el Puente San Pedro hasta Calle Portales, de ahí por Calle Portales hasta Rodríguez y retornamos hasta la Prefectura de Carabineros de Osorno. Esos son 5 kilómetros, dos vueltas obviamente son los 10 kilómetros. Carabineros de Chile cumplirá el próximo 27 de abril 89 años de existencia y desde ya están llevando a cabo un amplio programa de actividades que se desarrollarán tanto en Osorno como en otras comunas de la provincia. El Día de la Cocina Chilena se celebrará en todo Chile y en particular en el Mercado Municipal de Osorno este viernes 15 de abril de 2016 desde las 12.30 horas con una cocina en vivo. Desde hace 7 años que cada 15 de abril se celebra este día festejo instaurado por decreto presidencial y que tiene como objetivo hacer un reconocimiento al patrimonio gastronómico del país y potenciar la cocina chilena para crear conciencia de lo que significa para el turismo la educación y la comunidad relacionada con la producción gastronómica. La idea es poder diversificar la oferta turística de nuestro país e incluir elementos culturales que pongan en valor las tradiciones locales a partir de la oferta culinaria. El turismo cultural y la gastronomía es una de las experiencias que genera mayor interés en los visitantes extranjeros que llegan a nuestro país. Entre la oferta turística que promueve las regiones para incentivar la visita de más chilenos y turistas extranjeros destacan las asociadas a un turismo cultural y gastronómico. La riqueza patrimonial histórica y gastronómica son parte de las estrategias de promoción y actividades como esta pretenden impulsar el favorable momento que vive este sector en nuestro país. Este 2016, INACAP y la agrupación de cocineros Letox Leblanc responsables de este evento realizarán una cocina en vivo en el mercado municipal en donde se espera participe la comunidad a través de concursos, preparaciones y degustaciones de nuestra tierra. Un alarmante número de accidentes de tránsito con personas fallecidas y lesionadas se han reportado durante este año 2016 en las siete comunas de la provincia de Osorno. Así al menos da cuenta las estadísticas que posee el Departamento de Estudios Técnicos del Cuerpo de Bomberos de Osorno que con su quinta compañía de rescate ha debido atender medio centenar de accidentes en lo que va de este año un hecho inusual en comparación con años anteriores. Colisiones de fuerte impacto, choques, volcamiento e incluso incendios de vehículos se han reportado este año tanto en el centro urbano de la comuna como en diversas carreteras pero especialmente en la Ruta Internacional 215 Ruta U400 al Mar y Ruta U55 a Puerto Octay. En la mayoría de estos violentos accidentes ha sido por el exceso de velocidad conducción bajo los efectos del alcohol y no respetar las señalizaciones del tránsito. Sin duda la quinta compañía ha tenido un aumento este año en los servicios en los cuales asiste como especialidad como unidad de rescate dentro del Cuerpo de Bomberos de Osorno si bien es cierto el aumento ha sido considerable en todos los servicios ya sea en accidentes vehiculares rescate de personas en lugares difíciles de acceso y también nos hemos encontrado con varias situaciones en lugares en los cuales la unidad ha tenido que rescatar animales en lugares en los cuales se encuentra atrapado. El capitán de la quinta compañía de rescate del Cuerpo de Bomberos de Osorno señaló que debido al aumento de accidentes automovilísticos la unidad mantiene en su cuartel en forma permanente personal especializado para asistir a las emergencias y proceder al rescate de las personas que resultan heridas y en ocasiones fallecidas. Si, si bien es cierto esto demanda una gran cantidad de esfuerzo de parte de la unidad en la cual tenemos que estar las 24 horas del día con personal suficiente para acudir a la emergencia y al mismo tiempo con maquinistas los cuales se dirijan hacia las emergencias las cuales son requeridas. Por este caso la quinta compañía especialmente es una unidad que nunca está fuera de servicio las 24 horas del día a los 365 días del año para poder atender las distintas emergencias que puedan ocurrir. También la unidad cuenta con una guardia nocturna compuesta por ocho bomberos que están prestos para asistir a incendios y accidentes que se reporten durante la noche y la madrugada y de esta forma llegar a los tiempos necesarios para auxiliar a las personas que son víctimas de estas contingencias. Como una idea que ayudará a disminuir el machismo calificó la dirigente de la agrupación Mujeres Siglo XXI Olga Barrios el proyecto que sanciona con multas y cárcel el acoso sexual callejero. El proyecto busca sancionar acciones que signifiquen un desmedro para la mujer o que simplemente atenten contra su integridad. Olga Barrios dijo que la iniciativa viene a visibilizar la violencia en la calle ya que muchos piensan equivocadamente que la violencia contra la mujer es puertas adentro. El sentido de visibilizar la cultura machista en que estamos y que no tenemos solamente la violencia al interior del hogar sino que tenemos las montones de violencia que se viven en la calle en el trabajo en distintas situaciones de vida cotidiana de las mujeres pero que efectivamente son violencia y que no nos gustan así que qué bueno que estas son unas chicas jóvenes que hicieron visibilizar este tema del acoso callejero nosotros nos alegramos mucho y la felicitamos agregó que no se debe pensar que Osorno está ajeno a la realidad del acoso callejero ya que muchas veces el hombre mira a la mujer como un objeto pero indudablemente que igual porque la cultura machista aquí también es tremenda entonces no significa que nosotros digamos no estamos en Osorno y eso no pasa sí pasa sí pasa sobre todo pasa en el sentido de siempre mirar a la mujer como un objeto no como una igual te fijas que va a ser su compañera que es tu hermana tu prima tu madre entonces siempre cuando no es la propia tendemos a mirar a las mujeres como objeto el proyecto estipula que quien realice una acción sexual que implique un contacto corporal contra una persona mayor de 14 años y que provoque la víctima dicho hostigamiento sin ser necesario una interacción física con los genitales será sancionado con una pena que va de 61 a 540 días de presidio la concejal María Soledad Uribe manifestó su preocupación por los notables atrasos que presenta la reposición de aceras en un tramo estratégico de calle Los Carreras se trata del sector donde cientos de personas esperan locomoción colectiva en carrera entre Cochran y Mata lugar donde la empresa constructora sacó el cemento de las aceras dejando solo tierra que con la lluvia se está transformando en barro por ello la autoridad pidió a la empresa responsable que apure el tranco en las instalaciones de las nuevas obras ya que de lo contrario será imposible esperar bajo esas condiciones la locomoción colectiva efectivamente está muy complicado está muy disparejo el terreno por lo tanto se hace muy complicado la gente tú sabes que los usuarios la gente de menos recursos la que usa la locomoción colectiva que no tiene su vehículo propio por lo tanto a ello hay que cuidarlo y lo están pasando pero pésimo porque se han demorado demasiado los trabajos a mí me parece esto extraño que rompan y saquen todas las veredas y demoran tanto porque el problema es que uno no ve gente trabajando entonces dice bueno hasta cuándo yo efectivamente ya lo planteé en el consejo porque es recurrente el malestar de las personas porque realmente está con disparejo y se forman pocitos de agua y ahora con esta lluvia los va a ser peor así que yo creo que pero según el hito dice que ya se había manifestado el descontento de parte del municipio por las demoras que está según el término está septiembre si me equivoco pero no sé cuánto es lo que es el trabajo pues yo no entiendo por qué se sacan todas las aceras y se demora tanto tiempo en instalarlo eso no tengo conocimiento por lo tanto me preocupa el resto de las obras correspondientes a la instalación de nuevas aceras se está llevando a cabo en completa normalidad esperándose que estas obras estén listas completamente dentro de los siguientes meses sin embargo a juicio de la concejal de Osorno es imperativo que se agilicen los trabajos en el tramo de calle Los Carreras entre Cochran y Mata estas fueron las principales informaciones de Osorno y su provincia siga junto a Osorno TV Más